Todos sabemos que cualquier enfermedad seria, como una condición renal, acarrea una serie de problemas físicos, pero no podemos olvidar que estos también tienen repercusiones económicas. Aparte del grave problema de salud que representa la falla renal, a menudo todo se complica con el alto costo del tratamiento, que puede llegar a los 57 mil dólares por año. Muchas personas tienen que ir al tratamiento por mucho tiempo durante la semana. Personas que tal vez estaban trabajando pueden perder el trabajo por tener que ir a tener su tratamiento. Aquí es donde entra en acción el Fondo Americano del Riñón, que ayuda a la gente a buscar otras opciones. La falla renal es la única situación de que personas que son menores de cierta edad pueden calificar por este problema. Los hispanos tienen una mayor incidencia de falla renal comparado con otras poblaciones y se cree que es por falta de acceso a información y cuidado de salud. No hay mucha prevención en la comunidad latina porque no tenemos el acceso para ella. Y aunque no le guste, la mejor manera de prevenir la enfermedad renal es con la misma fórmula que para tantas otras dolencias. Una dieta saludable, mucho ejercicio y hacerse revisiones médicas con regularidad. Y si usted desea obtener más información acerca de este tema, le avisamos que representantes del Fondo Americano del Riñón o American Kidney Fund estarán presentes en la Feria de la Familia, evento gratuito que organiza Telemundo para la comunidad hispana. Este será el domingo 16 de diciembre, o sea, este domingo a las 11 de la mañana a 6 de la tarde en el DC Armory. Esperamos verlos ahí.